hola hola familia bienvenidos nuevamente a este canal de suculentas pues hoy les traigo esta hermosa cupido que ya necesita una nueva maceta si ustedes se dan cuenta vean cómo está totalmente compactada en esta maceta entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes y vamos a hacer el procedimiento bueno pues vamos a proceder con esta porque ya tiene bastantes bastantes hijuelos esta navajita está un poco se mira algo no tan en buen estado pero es que he estado haciendo cortes pero ya en la desinfecte así que vamos a la proceder a hacer estos cortes porque traen muchos muchos y vuelos y quiero que se desarrollen bien más que no quiero voy a cortar unas se me van a cortar unas hojitas pero no hay problema batallando algo es que este mueble en donde estoy se mueve el primero quitarle unas hojitas y le voy a echar el azufre que es lo que pues yo le le pongo más para que haga él pues para que cicatrice y esta también la ha atacado la cochinilla así que ya ya compré algo para poder ven aquí ya le lastimé así que le vamos a ven vamos a poner su su azufre su azufre para que pronto cicatrice se seque bien voy a poner suficiente todo en donde quité las las hojitas ahí también así que esta ya está vamos a proceder aquí ya salió una aquí ya ha salido una roseta vamos con la siguiente ahora si están pues voy a sacar muchísimos hijuelos vean aquí voy a aplicar solamente esta se me cortó las demás salieron bien y ahí vienen los hijuelos así que vamos ahora si esto ya va a ser más fácil ya le hice el ya hice camino para poder cortar las demás entonces vamos a volver a limpiar así que ya van los que quieran tener un pedazo de de este jardín suculento pues ya va ya van a poder adquirir algún algún una suculenta aquí de mi jardín voy a propagar y pues ya voy a poder voy a poder vender así que este ya está el segundo vamos a volver a desinfectar la navajita para que así no no haya ningún pendiente que se me enfermen vamos a echarle tantito azufre al corte ahí está ahora vamos con el siguiente vamos a quitarle esta hojita así que familia pues a empezar a reproducir para tener más más hijuelos así que aquí vamos con el siguiente vamos con el siguiente ahí está vean ha salido muy bien vamos a quitar estas hojitas no pasa nada si le quitan estas hojas solamente le voy a poner algo de azufre para que no entre ninguna ninguna bacteria en estoy quitando estas hojitas bueno así vean toda la hojita le vamos a todo el tallo perdón no hojitas tallo vamos a ponerle aquí ponerle todo aquí y así ha quedado el tercero así que vamos a vamos a seguir acá vean todas las hojitas que tiene secas y saben que con la otra la otra también que ya decapité esa yo no la dejé el verano pasado así o mejor dicho en la primavera no hice ninguna decapitación y todos estos pequeños se perdieron porque no se desarrollaron bien así que por eso es que pues estoy haciendo esto para que se puedan desarrollar todos estos todos los hijuelos que vienen y pues también pues para venderles para eso es que lo quiero bueno vamos a seguir esta es la más grande ahí está esta fue más fácil y todas estas hojitas igual se van a a reproducir porque se reproduce bajo muy 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 fácil las hojitas de esta de esta cupido esta ya no se va a poder bueno ok si se va a poder pero como esta se hirió mucho vean entonces vamos a igual echarle mucho azufre de igual manera donde se quitaron las hojitas nuevas perdón todas las hojitas que se quitaron y quedó ahí como un pequeño una pequeña herida pues aquí vamos saben que en el verano si ustedes han visto mis videos esta perdió su forma y ahorita está recuperándose otra vez no sé si perdón en el invierno perdió esa forma y ahorita vean está tomando otra vez la forma de cupido pero si la había perdido un poquito pero ya la está volviendo a retomar bueno vamos aquí con este no está no la limpie vamos a limpiar hacer el corte vamos a quitar estas hojitas ahí ha quedado azufre y azufre vamos con esta otra así que a reproducir y a reproducir vean este tiene señas de cochinilla pero ya está seca así que así ha quedado azufre el azufre el azufre acuérdense es para que cicatrice y no caiga ningún hongo en la herida que se hizo con donde quité las las hojitas así que ahí está aquí está esta es la vean todas las hojitas secas que tiene vamos a retirárselas ok vamos a echarle aquí donde se hizo el corte ahí está voy a quitar esta también vean vean esta como se deformó por la cochinilla así que tantito alcohol y ahí está vamos se le cayó el azufre aquí le vamos a poner vamos a ver cuántos salieron de esta hermosa Echeveria cupido vean aquí está una esta es la más chiquita una 2 2 3 que esta es la más grande 3 4 de buen tamaño 4 5 6 6 7 este es el más pequeñito es este vienen en tamaños vean es este este así este luego este vean 1 2 3 4 son 5 5 6 tamaños este es el más grande de la roseta más grande entonces salieron 7 7 cabecitas 7 cabecitas de este han quedado ha quedado la planta madre que trae muchos hijuelos entonces lo que yo hice fue que decapité esto porque siempre que los he dejado así estos hijuelos se me han perdido así que si si quieren que los hijuelitos sobrevivan bueno aunque a veces saben que hay suculentas no depende mucho de las suculentas también porque tengo otra clase que ellas los hijuelos simplemente empiezan como pues a sacar esta raíz este tallo alargado y empiezan a hacer la forma colgante que a muchos nos gusta hacer esto bueno pues así ha quedado vamos a plantar estas voy a esperar que se seque el tallo o lo puede uno poner en un sustrato seco sin 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 ningún riego o pueden esperar hasta que la raíz se desarrolle pueden ponerlo en un lugar aireado para que la raíz se empiece a desarrollar o simplemente ponerlo en un sustrato seco sin riego como después de una semana cinco o seis días o ocho días ya después le damos un riego muy 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 leve entonces esto es lo que ando haciendo ahorita bueno vamos a seguir bueno familia pues vean ya terminé aquí y pues solamente los puse en esta en esta camita de sustrato estas cabezas de esta hermosa cupido y pues ahí van vean van por tamaños este es el más grande y así sucesivamente ahí van los tamaños hasta el más pequeñito así es como se ven esta escupido y pues bueno esto es para empezar a propagar y aquí tengo unas hojitas y aquí tengo las las hojas que yo les dije que también se van a propagar vean todas estas son de cupido aquí tengo otras que no son tengo las de la orpet pero todas estas son cupidos y las tengo igual en esta camita de sustrato y solamente les voy a dar un pequeño solamente se sprayan para que pues para que estén un poquito no totalmente mojadas verdad solamente dar un echarles un poquito de agua con un atomizador y así a estas las hojitas son a las que se les va a echar un poquito de agua con atomizador estas ahorita no hasta que acuérdense que saquen raíces se les va a dar un riego muy superficial no no se va a empapar totalmente el sustrato entonces no el solamente es solamente un riego muy muy superficial ya cuando tengan sus raíces ya desarrolladas entonces pues esto es lo que les traigo y la voy a ubicar aquí vean aquí ya está la malla pero aquí no va a tocar no toca en esta área no toca nada de sol solamente mucha iluminación entonces aquí es en donde yo ya ya la ubiqué y pues bueno eso es lo que lo que les traigo y pues muchas 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 gracias nuevamente por su like por su visita si es primera vez que ustedes pasan recuerden de suscribirse y sobre todo regalarme un like y este que yo se los agradecería mucho y pues bueno nos estamos viendo en el siguiente video esperando que este video sea del agrado de ustedes pues nos estamos viendo hasta el próximo video que Dios los bendiga que Dios no 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 no